Bien, es momento de una entrevista, vamos a hablar sobre el seminario Perú Debate 2021 y agenda descentralizada para propuestas para regiones. Nos encontramos con Javier Porto Carrero, el representante del proyecto Perú Debate 2021. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, muchas gracias Paloma por esta invitación. Señor Porto Carrero, vamos a hablar sobre lo que significa este proyecto Perú Debate. Es una plataforma donde se unen seis instituciones para hacer 20 documentos de política y ponerlos a disposición de los partidos políticos. En ese sentido, coméntenos cuál es el objetivo de esta labor que ustedes desarrollan. Bueno, efectivamente, como mencionabas Paloma, esta es la unión de seis instituciones que son la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, el Instituto de Estudios Peruanos, el Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, del cual yo soy director, Transparencia e Ideas Internacional. Y nos hemos juntado los seis para hacer este proyecto Perú Debate 2021 con tres objetivos. Número uno es buscar aportar a los partidos políticos para fortalecer sus capacidades de hacer planes de gobierno. En segundo lugar, promover un debate electoral más alturado y con propuestas de política. Y tercero, contribuir con propuestas hacia las nuevas autoridades que van a ser elegidas en abril para el Ejecutivo y Legislativo y en la segunda vuelta de junio para ya el Ejecutivo final que quede. Entonces, son esos tres objetivos. Y hemos hecho 20 documentos de política sobre cuatro ejes temáticos, que son reforma del Estado y gestión pública, en segundo lugar, políticas sociales, en tercera instancia, desarrollo productivo y empleo, y en cuarto lugar, lo que es ambiente y desarrollo. Así es. En cada documento de política tenemos un breve diagnóstico que es 20% del documento y 80% son opciones de política, son estrategias para la implementación y finalmente una hoja de ruta a 100 días, a un año y a 5 años del mandato. Bien, esa fue la fase, digamos, la primera, la de elaboración de estos documentos que ya se encuentran totalmente listos y nos encontramos en el momento de la difusión, la socialización y la iniciativa de Perú Debate es extraordinaria, puesto que se está desarrollando de manera descentralizada en las regiones de nuestro país. En ese sentido, nos gustaría que nos explique un poco la agenda que tiene. Sí, la semana pasada presentamos en un seminario en Lima todos los documentos de política y desde esta semana hemos empezado a hacer seminarios regionales. El martes lo hicimos en el caso de Arequipa. Hoy día, jueves 11, lo estamos haciendo en Piura, ahorita mismo. A los interesados, para poder asistir a estos seminarios, pueden inscribirse en la página web perudebate.org, perudebate.org, ahí pueden inscribirse. Y después, la próxima semana, vamos a tener el martes 16, también a partir de las 10 y media de la mañana, en el Cusco. Y aparte de todo esto, vamos a hacer también una serie de eventos sobre el proyecto. Y lo que quería también insistir mucho es que estos documentos brindan propuestas para las nuevas autoridades, para el nuevo gobierno, en diversas áreas temáticas. Por ejemplo, tenemos en el primer eje, que es Gobernabilidad Democrática, un documento de política, que parte del hecho de que, por ejemplo, el Perú, entre el 2000 y el 2019, mejoró mucho en el ranking mundial, desde el puesto 105 hasta el puesto 88, en temas de PBI per cápita, pero en ese mismo periodo, en el índice de desarrollo humano, que además del tema de los ingresos, conseguir el tema de la salud y la educación, descendimos en el ranking desde la posición 75 en el año 2000 a la posición 82 en el año 2019. O sea, que mientras crecemos en PBI per cápita en el ranking mundial, en términos de desarrollo humano, no nos va tan bien. Entonces, eso indica que hay un déficit de instituciones, que hay un déficit en los temas de cerrar brechas sociales. Y este documento se enfoca, pues, en cómo cerrar esas brechas, cómo promover una reactivación económica, qué se puede hacer en educación, qué se puede hacer en salud. También está el tema de las agroexportaciones, el tema del empleo, y así sucesivamente, ¿no? La pobreza también. Toda esta información está contemplada dentro de estos documentos. Ahora, se están haciendo estos seminarios, esta difusión de manera descentralizada. Nos gustaría saber si hacen diferencias de acuerdo a la región que van y se enfocan en diferentes aspectos. Por ejemplo, en Piura, ¿cuáles son los aspectos más relevantes? En Arequipa, en Cusco, ¿se podría darnos a conocer un poquito más al respecto? Sí, por ejemplo, como le decía, teníamos 20 documentos de política y para cada región seleccionamos los cuatro documentos que son de interés para la región, ¿no? Y vale la pena mencionar también que nosotros tenemos cuatro aliados estratégicos. El primero y más importante es, por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones, pero también tenemos a la Puebla Nacional, a la Mesa de Concertación de Lucho contra la Pobreza y a la APS, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Entonces, por ejemplo, en el caso del evento de hoy día en Piura, de acuerdo al socio regional que es la Universidad de Piura, nos han pedido presentar cuatro documentos, ¿no? Que son los de descentralización, el de agroexportación, el de protección social y lucha contra la pobreza y el de medio ambiente y cambio climático. Entonces, nosotros vamos adaptando estas presentaciones de acuerdo a la demanda de cada región, pero en todos los medios regionales hay una introducción inicial también a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, generalmente a cargo del coordinador departamental en la región. En el caso de Piura es el colega Otto Morán y ellos hacen una presentación sobre el proceso electoral, sus implicancias, su secuencia, etcétera, ¿no? Entonces, y a la vez que hacemos esto, también buscamos incorporar a comentaristas de la región para que, digamos, se haya un aterrizaje regional. Así, por ejemplo, en el caso de Piura, el día de hoy tenemos el documento de descentralización a cargo de un experto del Banco Mundial, Daniel Barco, pero el comentarista es un colega, Humberto Correa, de la Universidad de Piura, y así sucesivamente siempre buscamos incorporar comentaristas de la localidad y un socio regional que nos ayude a organizar el evento. Con una visión regional, ¿no? Que realmente conozcan las necesidades de las distintas regiones del país. Ahora, esta ya, esta pregunta va más a un tema personal, de opinión suya, de repente. ¿Cómo observa las plataformas políticas electorales en relación a los planes de trabajo que se han presentado? ¿Realmente estas atienden las necesidades de la población? ¿Cómo lo ve? Yo lo veo que en general ha habido un esfuerzo de todos los partidos por tratar de ir mejorando sus planes de gobierno, pero a la vez, digamos, todavía hay muchos partidos que son relativamente débiles, ¿no? En algunos casos extremos son partidos que no tienen una consistencia como la pueden tener los grandes partidos políticos del mundo, sino son partidos un poco más débiles. Entonces, lo que queremos es promover espacios de diálogo entre la academia y el sector político y romper los prejuicios, los malos entendidos. Por ejemplo, para muchos políticos, los académicos son gente en una torre de marfil y para algunos académicos, los políticos son gente que ve, pues, el muy corto plazo. Y en realidad, ninguna de las dos cosas es tan cierta. Entonces, tenemos que tender puentes, articular los sectores y buscar que la academia, los expertos puedan aportar a la política pública. Ese es el objetivo principal del proyecto. Y esto va a permitir un debate electoral que esté basado más en ideas, en propuestas de política, que lo que muchas veces vemos, que son los ataques personales o las situaciones anecdóticas, que son, pues, temas realmente no centrales, ¿no? Que deberían ser temas incluso que se deberían dejar de lado porque lo central son las ideas, las propuestas, ¿no? Y eso es una democracia. Una democracia es un debate de ideas, es un debate de propuestas políticas y hacia eso, poco a poco, tendremos que ir en camino en nuestro país, ¿no? Efectivamente. Bien. Señor Porto Carrero, nos gustaría que usted haga una última invitación a los ciudadanos, a los electores, para que se mantengan bien informados y para que participen de estos seminarios que está realizando Perú Debate 2021. Adelante. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo los exhorto a todos los oyentes a que se informen bien antes de votar. Tenemos, por supuesto, la página web del Jurado Nacional de Elecciones, Voto Informado, que es una fuente muy valiosa de información. Y también tenemos nuestro aporte que está en la página web que se llama perudebate.org. Perudebate.org. Entonces, ahí pueden encontrar los documentos de política y también una serie de materiales comunicativos, como, por ejemplo, qué preguntas deben responder los candidatos. Este es un folleto donde sacamos 10 preguntas de cada documento de política y esto es muy útil para que los periodistas puedan interpelar a los candidatos y hacerles después las preguntas sustantivas, las preguntas que a veces son un poquito incómodas porque exigen reflexión, pero son las preguntas necesarias y fundamentales para todo debate democrático. Perfecto. Entonces, estaremos atentos a perudebate.org en la web. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, vamos a hacer una pausa. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!